Los ángeles se pueden mirar, pero no tocar. Soy tu ángel prohibido, me podrás mirar, te podrás pintar, pero no me vas a alcanzar. Ven a mí, me daré una propuesta, yo seré tu ángel prohibido. Vengo de otra dimensión, vivirás momentos nunca vividos. Al verme despertarán tus sentidos, los que vienen en ya. Volaré a ti, te demostraré lo que es la tentación. Soy tu ángel prohibido, soy tu ángel prohibido. Me podrás mirar, te podrás pintar, pero no me vas a alcanzar. Ven a mí, me daré una propuesta, yo seré tu ángel prohibido. No quiero caer en tu amor, no te da miedo sentir el dolor. No me podrás tocar, solo verme volar. Volaré a ti, te demostraré lo que es la tentación. Yo seré tu ángel prohibido, soy tu ángel prohibido. Todo el mundo, todos los ángeles, se pueden mirar, pero no tocar. Ven a mí, me daré una propuesta, yo seré tu ángel prohibido. Soy tu ángel prohibido, soy tu ángel prohibido. Soy tu ángel prohibido, que te llevará tu corazón. Soy tu ángel prohibido, que te llevará tu corazón. Soy tu ángel prohibido, que te llevará tu corazón. ¿A dónde te presentas tú? Bueno, estoy súper feliz porque gracias a ti vi a la muchachita Zunet Rodríguez, y me inspiré y creé un evento, especialmente para ella, para recaudar fondos para sus terapias. Va a ser el 23 de febrero, este sábado, en el Teatro Roxy. ¡Qué bueno! Patrocinado por la 102.fm y el Teatro Roxy y Betty Booth también. Van a ver grandes artistas. Ok. 10 dólares por entrada, por favor, vayan. Van a ver grandes artistas como Pochi, Ray Bárbaro, Maricini, etc. Muchas gracias.